Buenas tardes Azuquitas, ¿qué tal están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, nos volvemos a escuchar otra vez de nuevo, porque me habéis pedido el audio de Pollo y de Candy que fueron a explicarle a Doña Elena y Balbi. Ahora van a escuchar, sobre todo escuchan a Doña Elena, decir que hay muchísimas, muchísimas incongruencias en lo que le están contando, ¿vale? Pero quiero que por favor escuchen el audio que me habéis pedido porque la verdad se puso en un directo y los directos lo que pasa es que se van perdiendo, lastimosamente se van perdiendo y entonces pues no cobra lo que es la ganancia de saber dónde estaba ese audio y que ustedes podáis escuchar ya que ha salido el veredicto de esa autopsia que estamos muchísimas personas en desacuerdo, sobre todo no en desacuerdo porque haya salido solamente una cosa, sino porque es notorio de que está obsoleta, de que en esa autopsia hay todavía más, pero ya sabemos perfectamente cómo son las leyes y ya sabemos lo que se maneja y bueno, pues os lo dejo a vuestro criterio, pero sí, vamos a escuchar ese audio y después de ese audio vamos a charlar otro poquito. Venga, escuchad y luego vamos a hablar. Venga, escuchad y luego vamos a hablar. Son muchas versiones. El policía va a hablar tarde, a ver mi duda. Venga, esto presenta otra versión. Allá yo te pregunté, tú me dices que Kevin estaba corriendo. Pues sí, por eso estoy diciendo, él se dio a Sina, él corrió a Sina. Él comenzó a correr a Sina y luego se cayó arriba de la piedra a Sina, pero él no le cayó en el reto. No, por eso se cayó. no se sustengan no se sustengan porque nosotros no vimos porque está diciendo porque está diciendo en sus servicios está diciendo no 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 que o porque Por no, porque si estábamos jugando, si estábamos jugando, se meten los tres, éramos tres, yo, el cuarto, y yo, y estábamos jugando los tres, y si no sé, se me dieron que era así, no sé si fui yo, no sé si fue el polio. Los guachi no fueron, los guachi se quedaron, yo nada me llevé a Checo, tú lo conoces, ¿no? ¿El muchacho moreno? Ah, ese envero, yo me llevé a él, le fui a decir a mi padre, ¿ves que está una piedra en medio del lago ahí? Y ves que abajo se hace una cueva. La cosa que estaba ahí, y justamente había creciente, estaba crecido, estaba crecidísimo, ahí no estaba crecido, Él estaba sentado en la piedra, y cuando él estaba jugando, él estaba, pues, estaban bien marihuanos. Cuando se levanta porque estábamos jugando, él me estaba pegando, al momento que yo me levanto, él se levanta para correr. Cuando él hace eso, o sea, porque yo estaba tirado, pues, en el agua, si entiendes, no sé, si sabes cómo. Al momento, cuando yo me iba levantando, él se iba levantando para correr. Pasó por debajo, desde la piedra, él tenía más de una hora debajo de esa piedra. Tania quedó con los pies para arriba. Él nunca quedó así sometido, o sea, así en la, en la, en la, o sea, él nunca quedó en el hoyo, así en el gran boca, así en ese. Él nunca se llevó así. Para ese punto, los guachis no se metieron. Yo era el único que lo estaba sacando, y ya después, Candy se metió. Cuando Candy se metió, yo traté de, para el agua. No, él nunca cayó en la, en la, en la, en la, en la poza, nunca que se volvió. Y no, nunca, no, nunca se dio un golpe al lado. El golpe que se dio, el golpe cuando se remolino debajo del agua, estuvo más de una hora ahí Yo de ahí ya no supe nada, porque yo me fui a decirle a Lina Pregúntale a las guachas, ¿quién fue el que fue a decirle? Mi tío Pifanio está hablando como si él estuvo ahí Candy dijo toda la verdad, pero a compasión, que mire todo Yo mire su última cara, yo... ¿No le has preguntado a los guachas? Gracias, ¿no? O sí, pregúntale a Alex El que miro también Pero que no miro fue Checo Abajo, yo la verdad, abajo estaba Candy y estaba Checo Alex me dijo que vio como cayó Cuando él cayó, yo no mire a nadie, solamente corría a tratar de sacar aquello, la verdad, no sé Porque estaban bien ricos todos No, o sea, él, o sea, sí, pero antes Pero a mí eso me había pasado ¿No te han dicho que se estaba ahogando primero, va que no? No Se estaba ahogando primero y vomitó sangre porque se andaba ahogando de verdad Y bueno, suquitas, pues ya habéis escuchado este audio Díganme, por favor, si esto se asemeja a lo que es el dictamen de esa autopsia El resultado de esa autopsia por asfixia, que murió por asfixia Contando todo esto, tanto Pollo y Candy Y faltaba Checo Díganme, de verdad, si lo que es el resultado de la autopsia se corresponde a lo que hay en este audio No me extraña que Elena y que Balvin estén molestos No me extraña que estén resignados a todo lo que está pasando, al resultado que le han dado Ya que no es posible hacer otra autopsia, no es posible de poder hacer más nada Sino resignarse Yo quiero, por favor, que ustedes en comentarios Me dejen saber De verdad Si ustedes están de acuerdo con ese resultado Ya que nosotros no podemos hacer nada Obviamente, esto es una noticia Esto es un debate Esto simplemente, pues, es Empatizar y es Contenido Obvio, porque yo desde España no puedo hacer nada Y ustedes tampoco podéis hacer nada Pero es un debate Por favor, déjenme aquí en comentarios Qué es lo que ustedes opinan Porque yo lo tengo muy, muy, muy claro Muy, muy, muy claro Y en esos audios está mi respuesta Así que Nos despedimos por este vídeo Y no sé si haré directo Díganme en comentarios si quieren que hagamos directo Hacer un directito yo rápidamente Díganme si les apetece Que debatamos esto en directo Y si es así Dímelo ahora y en comentarios Dímelo Voy a ponerlo como un plan estreno Así que déjamelo saber Y yo ahí hago un directito para que Vayamos debatiendo Muchísimas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente Bye Bye